Bueno muy buenas, bienvenidos una vez más por el canal, en el día de hoy nos encontramos en Transport Fever 2 Porque vamos a comenzar una nueva serie, vamos a iniciar una nueva aventura en este maravilloso mundo del transporte Os dije en el vídeo de ayer, en el vídeo anterior, que si recibía suficiente apoyo, pues que inmediatamente comenzaríamos con una nueva serie Y no me ha hecho falta ni esperar 3 horas desde que publiqué el vídeo para darme cuenta que lo estáis petando Una auténtica barbaridad, me encanta recibir este feedback por vuestra parte, este apoyo Así que de verdad, no sé si lo notaréis en mi comentario, pero estoy súper agradecido, súper contento He estado leyendo los comentarios también que habéis dejado en el vídeo Y vuelven ya, pues el típico comentario de, quiero que subas mi droga, por favor, no sé qué, no sé cuántos, dudas sobre el juego Así que, de verdad, estoy súper contento, estoy súper emocionado, me estoy arremangando y todo, ojo eh Modo profesional activado Así que, sin más dilatación, vamos a comenzar con una nueva aventura Con una nueva, bueno, no sé, con una nueva serie, por así decirlo No me salen más sinónimos, lo siento Y para ello vamos a darle a partida libre Os comenté en el vídeo anterior, en el primeras impresiones Que revisaría un poco las configuraciones, las opciones Para ver si podría sacarle, a ver si conseguía mejorar ese rendimiento Que os pude ofrecer en el vídeo de las primeras impresiones Pues bien, he descubierto una opción que, modificándola levemente Hace que el juego vaya a 60 fotogramas estables Ahora, cuando entremos dentro, os lo muestro, si queréis Lo digo para que veáis Cómo está yendo, más o menos, a día de hoy Transporfeber 2 Aunque, os recuerdo que la fecha de lanzamiento oficial Será el día 11 de diciembre Entonces, esto es una versión anticipada No es la versión definitiva Que jugaremos a partir de este día mencionado ¿Vale? A partir del 11 de diciembre Bueno, entonces ¿Cómo lo vamos a organizar? Para empezar, no sé qué nombre le vamos a poner a la empresa Nos da un poco igual Pero, vamos a elegir en la vegetación tropical ¿Vale? La zona tropical ¿Y qué semilla vamos a poner? Pues me la voy a inventar Vamos a poner Sergi Y a ver qué sale, ¿no? Se está generando ahí el mapa Tamaño, vamos a ponerlo muy grande De acuerdo Se está generando Y bueno, yo creo que incluso Podríamos poner Medio Sí, vamos a poner Cantidad Una cantidad media de ciudades O de poblaciones De localidades Para que si no sean 8 Como en la anterior ocasión De momento Lo que sabemos es que tenemos un mapa De 16 kilómetros por 16 Y se nos han generado En total 16 ciudades Y 86 industrias Las cuales van a servir Para dar suministros A esas 16 localidades No sé Por lo que estoy viendo Yo creo que así está bastante bien ¿No? Fijaos como tenemos Todo el mapa repleto De industria Yo creo que así No hace falta poner más industria A mi parecer Nos las podemos apañar Entras por Feber 1 Sabéis que era muchísimo peor Bueno, estáis viendo aquí En la parte inferior Perdón, en la parte izquierda Como tengo puesto el relieve El continente El bosque, la sila Y todo eso Así que genial Por cierto Pequeño paréntesis Para aquella gente Que sea impaciente Que no le guste Que hable tanto Que comente en mis vídeos Incluso en mi propio canal Por favor De verdad Ahorraros el comentario Tenéis una barra Una línea temporal En la parte inferior del vídeo Y no solamente de este Sino de cualquier otro De mi canal Y de cualquier otro vídeo De todo YouTube Mediante la cual Podéis adelantarlo Al momento en el que Más os plazca Entonces yo no voy a cambiar Mi forma de grabar Porque tú no quieras Que hable tanto De acuerdo Esto ya lo he comentado En diversas ocasiones Pero como estamos Comenzando una serie Pues sé que va a llegar A más público Va a llegar a más gente Y así lo aclaro De acuerdo No tengo por qué cambiar No tengo por qué cambiar Mi forma de grabar Las cosas Pues porque no te guste Oírme hablar tanto Así que adelántalo Y cuando veas Que estoy ya en el mapa Pues lo pausas ahí De acuerdo Así que nada Lo dicho Vamos a comenzar Antes de ello Por cierto Vamos a retocar Unas cosas He estado dudando Bastante No sé si comenzar En el año 1850 O más adelante ¿Por qué? Porque cuando comencemos En el año 1850 Lo único que vamos a tener A nuestra disposición Van a ser carruajes Entonces No sé Vamos a dejarlo En 1850 ¿Vale? Y veremos Lo que va pasando De acuerdo Dificultad fácil Medio difícil Yo recomiendo fácil Porque es que ya Bastante problema Habéis de tener Y aquí No voy a activar Ninguna modificación Es decir Vamos a jugar Con dinero Y clima Vamos a poner Tropical Vehículos Vamos a poner todos Para que así Se nos desbloqueen Todos los vehículos Los asiáticos Los europeos Y los americanos Los nombres de ciudades Vamos a dejarlas en español Porque siempre está guay ¿No? Aunque no tenga nada que ver El relieve O el mapa El mapa Ya lo diré La plantilla del mapa No tenga nada que ver Con la península ibérica Pues está bien O está guay Por lo menos para mí Ver ciudades que conozco O localidades Y el entorno Vamos a ponerlo también Tropical De acuerdo Pues nada Le vamos a guardar Y vamos a comenzar Y mientras tanto En este periodo de carga En este periodo de transición En el cual no sabéis Que tenéis que hacer Con vuestra vida Os recuerdo Unas cuantas cosillas En primer lugar Que si queréis Que le demos Mucha caña Transporfer 1 Como hicimos en antaño Con Transporfer 1 Que dejéis un pedazo Like Que es gratuito Y bueno Ya estoy viendo Que me motivó un montón Y de verdad Estoy súper contento Con el apoyo Del anterior vídeo De las primeras impresiones Ojalá lleguen Ojalá lleguen muy lejos Para que así la gente Decida si adquirir O no Este TransporFever También os comento Que en la descripción Os dejo mis redes sociales Mediante las cuales Bueno Trato de informaros Siempre que hago algo En internet Tenéis mi Twitter Tenéis mi Discord Tenéis mi Instagram Donde os subo fotillos Por cierto Cuidado con los dedos Casi me lo rompo Y no sé si me dejo Alguna cosilla más Bueno si Tenéis también El grupo de Steam Draft Family Y mi canal de Twitch Donde suelo hacer Siempre streamings O siempre que puedo Mejor dicho Tanto de este juego Como de muchos otros Y bueno Como la carga continúa También aprovecho Para recordaros Que en la descripción Tenéis un enlace De descuento Del 35% A día de hoy Para TransporFever 2 En Instant Gaming Es un enlace referido Así que vosotros Os ahorráis una pasta Y encima Me ayudáis a mí A comprar pues Juegos como este Que estéis viendo Aquí de fondo Aunque os recuerdo Que concretamente TransporFever 2 Es un título Que me mandó La compañía desarrolladora Para compartirlo Con vosotros De forma anticipada Así que desde aquí Les mandamos de nuevo Un gran saludito Y bueno pues Todavía continúa Cargando el mapa Es normal Porque estamos utilizando Las dimensiones Más grandes posibles Y también le he puesto Unas cuantas ciudades más Sin comentar ya El tema de las 86 Industrias que hay He estado mirando Muy por encima Algún que otro vídeo De otra gente Que también lo ha subido Tanto alemanes Ingleses Como españoles Y he visto un poco De todo Me refiero Estoy hablando Del tema Optimización Rendimiento He visto gente Que comentaba Que también le iba mal He visto gente Que lo ha subido Con gráficos Flojillos Con gráficos bajos Para que fuese De una forma más fluida Y lo ha comentado He visto también Gente que lo ha subido Con gráficos En ultra Y que comentaba Que el nivel De optimización Era genial Así que yo estoy Un poco entre medias Porque estoy jugando No a los máximos Gráficos posibles Que serían en ultra Pero si que estoy jugando En alto Entonces bueno A eso también hay que sumarle Por supuesto El hecho de que Ahora mismo estoy grabando Pero bueno Oye Que es una versión anticipada Ya sabéis El día 11 Veremos que nos traen No sé si a lo largo De estos días También sacarán Alguna que otra Actualización Y por el momento Estamos aquí esperando A ver si termina La pantalla de carga Que está ya Ahí ahí Le queda nada Dice Descarga más contenido Del juego En Steam Workshop Bueno Ya sabéis que Conforme esto Se ha lanzado La Steam Workshop Va a estar on fire Porque Yo creo que para empezar Van a salir modificaciones De Para la capacidad De los vehículos Y Veremos Como está el tema De diseñar Diseñar Bueno pues Cosillas Por ejemplo Estaría guay Cosillas de Renfe Queridos Usuarios Modders Españoles Si sabéis Estaría genial La verdad Que volviese La temática de Renfe O temática por aquí Más cercana Yo que sé Cualquier cosilla Lo que sea Bueno Me he dado cuenta De que Este tiempo de carga Es Tan elevado Porque estoy grabando Antes no era así Pero bueno En fin Se quedará un pelín más largo Este primer episodio Y después ya más adelante Los otros Como será cargar la partida Directamente Pues podremos Optimizar un poco más El tiempo En fin Pantalla en negro Ahora mismo está tratando De cargar De hecho me acuerdo De hecho me acuerdo Que la primera vez Que cargué el juego Y no estoy hablando De la primera grabación Que hice De Transport Fever 2 Sino La primera vez Que cargué el fuego Fuera de cámaras Me ponía que estaba Comprimiendo el terreno O algo así Estaba procesando Cosas Solamente me ha salido una vez Después ya no me ha salido Nunca más Pero bueno Vale ya escuchamos ahí De fondo la música Esto simplemente sucede En la primera carga Por lo menos a mi me sucede Ya os digo Yo estoy entre medias De me funciona bien O me funciona mal Vale ya tenemos aquí El mapa Ya hemos 10 minutos Pero bueno Oye ya tenemos aquí el mapa Vamos a pausarlo Un segundo Vale Lo pausamos ahí un segundo Dejémosle Que está cargando De hecho En Transport Fever 1 Yo siempre hacía lo mismo Y era Darle así una vuelta Vale Le daba una vuelta así Al mapa entero Para que cargase todo Y veis Ya va todo más fluido Una vez que hacía esto Procedía a A acercarme A una ciudad Para que también cargasen Las texturas De cerca Veis como Uy Tenemos aquí Un consejito Que no lo queremos Para nada Dejamos que carguen Toda Que cargue todo El mapa Vale Ahí está Está cargando todo Un poco Vale Y veis Ya está Ya va mucho más fluido Está genial ahora Bueno por aquí Pone que Me va a 30 Ahora 60 Bueno yo creo que Tienen que sacar Algún parche De optimización Bien Pues bienvenidos Esto va a ser Un poco improvisado Vamos a ver Que tal se nos da Ah por cierto La opción que os he dicho Que he tocado Que es lo que he tocado Pues si nos vamos a opciones Aquí a ajustes Lo que he hecho Ha sido poner Las sombras En medio Porque al fin y al cabo Me dan un poco igual Y Las hierbas En medio Y yo creo que incluso Si ponemos esto en alto No pasa nada A ver Si ponemos las sombras En alto Veis Funciona igual de bien El problema Sin embargo Son las hierbas La hierba No sé por qué Pero da Bastante lag Bastante Bastante lag De hecho Bueno Si le damos al play Aquí no se mueve La hierba Pero si la ponemos En alto Esto Disculpadme Pero quiero averiguarlo Aplicamos No pues ni siquiera se mueve Es simplemente Estática Pero sin embargo Veis Ya me va Mucho más Bueno De hecho Me va a 30 fotogramas Y si pongo la hierba Otra vez en medio Me vuelve a ir a 60 Es curioso Es como que hay menos follaje ¿No? Pero Así va mucho más Friado Bien Aclarado este asunto Centrémonos ya Estamos en 1850 El 16 de enero Estamos a 16 16 de enero Del año 1850 Tenemos un mapa Enorme Y Bueno Comenzaremos con Las mercancías Va a ser Bastante tedioso Por cierto Ya que animales Circulen Nada que ver Pero bueno De verdad Aquí los Los memes Bueno Los memes La broma ¿No? A ver Que está cargando También esta zona Ya lo digo Simplemente es la primera carga Después ya va fluido Esperemos que lo arreglen O si no tendré que buscarme yo la vida Para optimizarlo un poco Necesito nombres de ciudades Para empezar A ver Nombres de ciudades Tenemos Alcalá de Henares Alarcón Avilés Barcelona Uy Aquí va a haber mucha gente contenta en el canal Cuenca Gabá No sé si lo pronuncio bien Huesca La Orotava Los Palacios Y Villafranca Majadaondas Eh Puerto Llano Rondas Salamanca Eh Sanlúcar De Barrameda Vigo Y Vilanova Y la Uh Vilanova Y la Yeltru Esta última No sé cómo pronunciarla Así que Y ya Vilanova Y la Yeltru O Geltru Bueno Os pido disculpas Si alguna os oí de ahí O lo conocéis Yo sé que Alma va a estar muy contenta Si ve este vídeo No sé si lo verá o no Pero va a estar muy contenta Porque está vivo Y vamos a ver cuál es la ciudad más grande Cuenca Cuenca sería la más grande Mercancías Bienes Y máquinas Vale Bueno Tenemos aquí a Cuenca Mola Porque es una ciudad costera Ojo Ojo Porque acabamos de hacer TP Y está aquí teniendo un latigazo intenso Vale Ya va bien, ¿no? Vale, ya va bien Cuenca ¿Qué tenemos en Cuenca? Claro, esto lo tenemos que tener en cuenta Cuenca tiene mar Pero No No tiene conexión con Este gran lago, por ejemplo Así que Lo único que tiene esto de interesante De playa Es que es turístico esta zona Y ya está Aparte de eso, nada más Tiene aquí una granja Que está bastante bien Pero La duda que yo tengo es Vamos a ver Las dinámicas Tendrían que ser más o menos las mismas Es decir Todas las localidades Tienen Todo tipo de necesidades Es decir Quieren alimentos Quieren mercancías Bueno, bienes Que se llaman ahora Quieren maquinaria Quieren de todo O Hay algunas ciudades que Tienen preferencias Por unas cosas Por unas cosas u otras Esto lo tenemos que ver Vale, tenemos aquí Cuenca Residente El 231 Vale Eh Suministros Bienes Y máquinas Esto es que sabéis que es una locura ¿No? Ahora mismo esto Por lo visto solamente quieren bienes y máquinas Es lo que yo deduzco ¿No? Que solamente quieren bienes y Qué susto Manda Hombre Los consejos que saltan así de pronto Y eso que tengo el juego pausado Vale O sea que esta gente solamente quiere bienes Y máquinas Los bienes y las máquinas son Las mercancías Más complicadas de producir Porque Es Ya lo expliqué en el vídeo anterior ¿No? Los bienes Requieren de Ahora no me acuerdo tío Espérate Bueno Que es un quebradero de cabeza Monumental Y ahora mismo estamos en el año 1850 Y no tenemos una tecnología Suficientemente elevada Como para Ocuparnos de esto Por lo tanto Yo quiero ver las zonas Había una Forma de ver las zonas Esto es el relieve Esto no Vale Esto es lo que yo quería Y efectivamente Fijaos Como toda esta Industria Quieren maquinaria Y toda la zona comercial Lo único que quiere son bienes Y no quieren alimentos Por lo tanto Cuenca va a ser un poco complicada Comenzar con ella Vamos a buscar alguna otra alternativa Algo más sencillo Vamos a ir a Alcalá de Henares Alcalá de Henares Vale Aquí Tienen preferencia Por Los Bueno Los bienes Y el combustible El combustible Es que estamos en las mismas Porque hay que sacar El petróleo crudo El petróleo crudo Hay que llevarlo A A una refinería de petróleo Y ese petróleo Hay que llevarlo después A una refinería de combustible Tampoco nos serviría Creo eh A mi parecer No sé Estoy aprendiendo a jugar con vosotros Os lo recuerdo Vale Que tenemos Ah bueno Si tenemos aquí las cosas Tío Tenemos que ir De un lado a otro Uh Aquí Huesca Por el contrario A ver Estaríamos en las mismas Huesca Estaríamos en las mismas Ah A ver Un momento Vamos a hablar de la cuenca Cuenca necesitaba mercancías Mmm No veo ninguna fábrica de Bueno mercancías Perdón Bienes No veo ninguna fábrica de bienes Cerca Je La más cercana Allá en Sanlúcar De Barrameda Y ya está A lo mejor estoy yo Cegato Pero así a priori Cerca no veo nada Entonces pues no No rentaría Y para hacer las Máquinas Aquí te tenemos Para hacer máquinas Madera Aquí habría Un bosque Aquí habría Un bosque Y un aserradero Así que esto Lo tendríamos Medio hecho Vale Esto Aquí lo tendríamos Medio hecho Pero necesitaríamos El acero Y el acero Necesitaríamos Una siderurgia Y la siderurgia La tenemos aquí En Alcalá de Henares Claro Tendría que recorrerse Todo esto Tío Es que esto sería Muy complicado Mmm Material de construcción En Ronda Comida En Salamanca Me llama lo de la comida Salamanca Requiere comida Y materiales De construcción Y Salamanca No está mal No está mal Localizada Fijaos Tiene agua Por los dos lados Ay Pero por aquí Esto no está conectado Que rabia Salamanca Vale Salamanca La cuestión es ¿Hay alimentos Cerca de Salamanca? No padre No No lo hay No veo alimentos Yo tengo una duda Claro es que aquí En Cuenca Hay granjas Pero no hay Fabricas de Ah bueno Aquí hay una Vilanova Oh Mirad Vilanova Vilanova Si que Quiere comida Y está Relativamente cerca El combustible Sería más complicado Bueno chicos Tenemos que ir mirando Todas las ciudades Antes de empezar Para jugar con un poco De inteligencia Vamos a ver Vigo Vigo Uy que cuadrado No todo Que mentira Bueno a ver Vigo Perdón Bueno si serían Herramientas Y combustible Nah tío No hay nada No hay nada No hay nada Quiero ir a lo seguro Tío Quiero ir a lo seguro Barcelona Barcelona Uy Barcelona Tiene aquí Una esplanada Que flipas Pero Barcelona Vale Regla Tenemos aquí Mineral de hierro Y carbón El hierro Lo podemos sacar De aquí Y el carbón De aquí Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ay Dios mío Tío No me lo creo No me lo creo Vamos a ver Las herramientas Estas Se fabrican Con madera Ah Es solo Con madera Que rabia Pero bueno Como podemos Tener tan mala suerte Eh Tenemos muy mala suerte Eh Esto donde es Puerto Llano Puerto Llano Y no hay comida Acercana Y veis Es que ya Es lo que os decía Para que ponen Lo complicado Cuando ya se van A complicar Las cosas Porque si Alcorcón Mercancias Tío También Me planteo Yo ahora Una cosa Si yo Transporto Alimentos No surgirá No surgirá Empleo Del asunto Vamos a probar Vale Nos la vamos a jugar Vamos a ir a por Cuenca O a Huesca Vamos a ir a por Vamos a ir a Cuenca Vamos a ir a Vamos Si, si, si Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Solamente Tardado 23 minutos Pero ya lo tengo Vale Ya tengo claro Lo que vamos a hacer Vamos a empezar A construir Quiero Quiero Edificios Mercancías Vale Quiero una estación De camiones Vale Quiero una estación De camiones Aquí Uy, uy, uy Que se laguea un poco Vale Vamos a poner aquí La estación De camiones Veas de tranvía Esto es de camiones ¿No? Si Tranvía no Plataformas Tres Y se planta ya En 123.000 Uff A ver A lo mejor No hacen falta tantas Vamos a poner una y una ¿Vale? O sea que serían Dos en total Y aquí sería Más que suficiente A ver Técnicamente Aquí sería suficiente ¿No? Creo Vale Aquí sería suficiente Porque Esto no sé para qué sirve Aquí Pero Pasa por La Por la granja Esta Vale Esto por aquí Después Aquí En esta fábrica De alimentos Vamos a poner Otro almacén Quizás Debería de ser Más grande De momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? Uy Puede ser más grande Vale La cosa es Lo podemos configurar ahora ¿No? Por ejemplo Si selecciono esto Lo podemos configurar ¡Dios! ¡Qué susto! Vale Eh Ah Podemos ponerle ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Qué guay, tío! Que le podemos poner también Para que sea para viajeros Tengo que investigar Si las Vale Y aquí le podemos poner Las plataformas adicionales Vale Tengo que investigar Si la gente Tiene que venir aquí A la fábrica o no Había un mod Que permitía Que la gente Viniese aquí a la fábrica Pero bueno Es que hay un montón de cosas Todavía por descubrir Me siento como que No estoy avanzando mucho Pero Esto va a ser así Al principio Entonces Tenemos aquí una Tenemos aquí otra Y ahora Vamos a necesitar Una parada En cuenca En cuenca Yo me Ah mira Aquí está esto Esto es lo que yo quería Vale Está claro que la zona industrial Es esta de aquí ¿No? Porque Bueno no Perdón Los alimentos ¿A qué corresponden los alimentos? No sería la zona industrial ¿Verdad? Sería la zona de comercio A las tiendas Porque los alimentos Los venden en las tiendas ¿No? Bueno y las herramientas también ¿No? Pero A ver Entendedme Dentro de lo que sería La dinámica de este juego Eh Exacto Sería a Los suministros comerciales ¿Vale? A la zona azul Básicamente Entonces Aquí En cuenca Vamos a recurrir a cuenca Ya sabéis No por nada Sino porque Eh Es en la ciudad más grande Población más grande Entonces Por eso mismo Entonces Vamos a poner aquí Uy No Aquí Perdón Esto Aquí mismo Vale Y de esta forma Aquí se repartirá la mercancía Vale Bien Perfecto Y con su La he liado ¿Verdad? Soy tonto y la he puesto mal al final O sea Os lo estoy diciendo Y soy tonto y la he puesto mal Efectivamente Bueno pues nada Ahí ya está Está puesta ahí Para el futuro Pero Hay que ponerla aquí Perdón 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 Hay que ponerlo Hay que ponerlo Por aquí Eh Vamos a ponerlo aquí mismo Vale Ahí sí Genial Entonces Ah bueno Y vamos a poner otro Vamos a poner Otra parada de estas Aquí Sería 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 ¿Por qué? Porque Aquí Esto ¿Dónde era? En Vilanova En Vilanova Sí que hay Sí que hay demanda De alimentos Y yo no sé si en este juego Podemos crear nosotros La demanda O con el propio crecimiento Es como se crea la demanda Entonces Ante la duda Ante la duda Lo haremos así La cuestión es Dónde ponerlo Claro Vamos a ponerlo Por aquí Uy Y aquí no llega ¿Por qué? Qué raro Qué cosa más rara No entiendo ¿Veis que desaparece Esta zona blanca? Yo no entiendo esto Vale Vamos a poner así Y vamos a hacer una calle Carretera Um Calle urbana Pues tal que así Que nos va a costar 21.000 Sí Pero Oye Es una buena forma De Tratar de expandir la localidad Vale Ya lo tenemos ahí Bien Entonces Nos quedan Las cocheras Y las líneas En primer lugar Vamos a empezar con Las cocheras Vale Aquí Quiero de carretera Vamos a poner una Aquí ¿Me dejas por favor? Vale Aquí mismo Por favor ¿Me dejas construirlo? Venga Gracias Vale Sí que sí Que no quiero los consejos Hay una Y en cuenca Vamos a poner otra Cochera Entonces No quiero poner No quiero malgastar O Ocupar La zona de la costa Ahí podemos hacer cosas muy guays O se pueden creer cosas muy guays Mira aquí por ejemplo Sin derribar ningún edificio Al ser posible Ahí lo tenemos Vale Bien Tenemos Las dos cocheras ya hechas Nos queda crear las líneas Entonces Venimos aquí Administrador de líneas Vamos a crear Una nueva línea Entonces Me encantaría Haz clic En las estaciones Para añadir Vale Vamos a ver Primera parada Hasta aquí Vale Esto se llama Esta línea va a ser muy concurrida Claro Va a ser muy importante Cereales Vilanova Cuenca De momento Vale Así nos vamos Así nos entendemos Vale Y la línea ya estaría creada Y ahora Vamos a crear Una línea Que va a ir desde Aquí Hasta Cuenca Hasta cuenca Sí Que sería Esta de aquí Vale La línea amarilla Y esto se va a llamar Alimentos Cuenca No sé si poner Vamos a poner Sí Vamos a dejar primero Los productos delante Y el nombre después De la ciudad después Porque si no va a ser un lío Vale Alimentos Cuenca Vamos a crear Una nueva línea Y esto Va a ir desde aquí Desde el norte De Vilanova O sea perdón Desde el almacén De Vilanova Hasta Vilanova Ahí lo tenemos Genial Y esto se va a llamar Alimentos Vilanova Vilanova Muy bien De esta forma Ya tendríamos Las líneas creadas Entendéis lo que he hecho ¿No? Básicamente Desde aquí Van a salir Alimentos A Tutiplen Hasta Esta Esta fábrica De procesado De alimentos Y Esta fábrica De procesado De alimentos Se va a encargar De crear O fabricar alimentos Que se van a distribuir Hasta Cuenca Y hasta Vilanova Y Si Cuenca Acepta Los alimentos O comienza A crear Industria Alimenticia Por aquí O sea Tiendas Que vendan Comida Básicamente Es genial Si no lo hace Pues perderé Dinero Si lo hace Estará genial Porque no solamente No solamente Me meteré Unos cuantos Vehículos De mercancías Ya Ya Anda Qué curioso No me deja Optimizarlo No me deja Poner aquí Qué tipo De mercancía Quiero Bueno Curioso Vale Entonces Qué cantidad Quince Quince Cuántos serían Cuántos serían Quince Trescientos y pico Mil Vamos a empezar Con diez Vale Diez Vale Y todos estos Los vamos a poner En la línea Roja ¿Cómo se pone En la línea roja? Pues no lo sé Establecer línea Ah vale Aquí está Cereales Vigo Eh perdón Cereales Vilanova Cuenca Madre mía Ha salido Vigo Ya Y ya Vamos a estar Con Vigo Vale Si yo le doy Al play De aquí Deberían de empezar A salir Carruajes A Tutiplen Ahí van Ahí van Perfecto Yo me planteo Una cosa ¿No valdrá la pena Hacer una carretera Paralela? Vamos a ver Por cuánto nos sale La tontería Vamos a intentarlo Por lo menos Tendría que ser Una carretera Pues secundaria Y que fuese Oh mamá Bueno Esto se laguea Un montón Cuando hay que construir Vale Esto está unido Hay una carretera Por el medio De la selva A no ser Que tratemos De esquivar Un poco La selva Un poquito Solo Por ejemplo Por aquí Vale A ver Y por aquí Ya no hay más remedio Tío Vale Aquí Vale Perdón No encontraba Quizás Así Ahorremos Un montón Más de tiempo Y nos evitemos Entrar Por aquí Por Por ciudad ¿Vale? Por Vilanova Leñe con el consejito Las narices Si no No estoy ni leyendo Una cosa que me gusta Bastante Y es que ya Esto está a tope A tope Todavía no han llegado Los carruajes Y ya están a tope Vale Esto lo termina aquí Porque vamos a necesitar Más carruajes En este caso Pues Otros 10 Que se encarguen De transportar Los alimentos A Aquí A Vilanova Vale Así que Esto por aquí Bueno Posiblemente Me empobrezca Muy fuertemente Pero bueno Y aquí Vamos a comprar Unos Oh tío Es que tengo miedo Vamos a comprar 10 Pero por miedo Porque por Por distancia Diría de comprar Muchos más Pero bueno Vamos a comprar 10 por miedo Y esto lo vamos a asignar A la línea de alimentos Cuenca Vale Y ahí van Lo más fácil Es que he comprado Asiáticos O son carruajes europeos No sé lo que he comprado Gente Je Ninguno de carreteras No sé lo que compra ¿Son asiáticos o europeos? Ehm A ver Vamos a ver O se compra Asiáticos Je He comprado Asiáticos Sin querer A ver ¿Puedo hacer Que vengan? Bueno tío Mira He comprado Esos Y así tienen Todo en la misma capacidad Ala Cuenca va a tener Eso Ostras Esta carretera Que va Por la playa Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Bueno Entonces Esto vamos a tener Que pasarlo rápido A fuerza Y yo creo que Deberíamos de comprar Aquí Más Vale Este va lleno 4 de 4 Este va lleno 4 de 4 También 4 de 4 4 de 4 Vale Veo que la fábrica Lo está dando todo ¿No? La granja Madre mía Tú sí que tardan En cargar ¿No? Tardan un montón Vale Pues definitivamente Vamos a necesitar Más carruajes Vamos a comprar Otros 10 Madre mía El dinero baja El dinero baja Muy rápidamente Esto lo vamos a poner En alimentos No Cereales Aquí Vale Ahí va Y aquí ¿Qué? Producción Cero Vale De momento Producción Cero Pero aquí Se supone Creo que lo he hecho bien Puede ser que lo esté haciendo mal Ahora lo veremos ¿Están llegando ya los primeros carruajes? ¿O todavía no? ¿Esto qué lleva? Para aquí llega el primero Creo que es No Este no Este no Este es el primero Vale Este va a ser el primero Este carruaje El siguiente va a ser El primero Que va a traer cereales Vale Ahí estamos Ahí estamos Genial Mira, mira, mira Mira cómo producen los alimentos Qué rápido Súper rápido Tío Madre mía Los vamos a forrar Mira, mira, mira Que suban los dineros De momento Los carruajes Estos ya están generando Dinerito Vale De momento Para cuenca No hay nada Yo os digo Es un experimento Tengo que ver No sé cómo funciona El juego En ese aspecto A lo mejor Tenemos que hacer Que crezca A mí Viene aquí A recogerlos Bueno, pues parece Que esta Va a ser una pérdida De dinero Estos carruajes Si alguien lo sabe Por favor Que me lo diga Si lo ha visto Por ahí en algún vídeo Lo que sea Que me echo una mano Porque es que Estos carruajes No, claro No van a Aquí nadie quiere comida De momento Pero es que no puedo Hacer nada más Por ellos Pero sabiendo Sabiendo que es Todo tan rentable Es que es muy complicado Tío O sea La madera La madera la puedo hacer Aquí en un momento Bosque Esto es una serradera Y tenemos la madera Pero El hierro No sé cómo se llama esto El acero Es bastante complejo De hacer Por cierto Este episodio Va a ser un pelín Más largo de lo normal Debido a la introducción Y a la carga Del mapa Vale Lo más cercano Que habría Sería esto De aquí Esta siderurgia Esta siderurgia Y Y Teníamos que buscar Aquí El carbón Y no sé De dónde Llevaríamos el hierro Madre mía El hierro Estaría aquí O sea Habría que transportar El hierro De aquí De allí Aquí O sea De aquí Allí Perdón Bueno Aquí habría Otra opción Podríamos Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que trato de Trato de aprovechar Esta ciudad Que es la más grande O por lo menos No, no era cuando empezamos No, perdón Sí, es cuenca Ahora es alcalá de Henares Alcalá de Henares Mercancías y combustible Mercancías Bueno Bienes y combustible Los bienes No aparecen Ni en el mapa Donde hay una fábrica De bienes Nada Ni sale Fábrica de bienes Que no hay Allá Allá En Sanlúcar En Sanlúcar Hay una Mira hasta que guay En la Orotava Aquí Necesitan Materiales de construcción Y para materiales de construcción Se necesita Una Se necesita Piedra Piedra Materiales de Lo traes aquí Materiales de construcción Lo traes aquí Y ya lo tienes hecho Es ordinero fácil Pero no nos gusta lo fácil O no nos gusta lo fácil Pues no lo sé Porque realmente lo que nos gusta Es el dinerito El dinerito De dinerito Es lo que nos gusta ¿Qué hago? Alcalá de Henares Es que esta zona Tío Sabiendo que Cuenca Y Alcalá de Henares Son las dos Las dos ciudades Más grandes Seguido de Huesca Que está aquí también Tío Esta zona va a ser bestial ¿Lo veis? Esta zona Estas tres ciudades Van a ser bestiales Porque las tenemos cerquita El problema es Cómo conectarlo Podríamos Podríamos intentar Hacer Trenes Pero claro Cómo haces un tren Vamos a ver Podría aquí ofrecer En Cuenca Máquinas Porque la madera La tengo fácil Pum 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 Ya tenemos madera procesada Pero El acero El acero Se produciría aquí En Alcalá de Henares Y Y este acero Para producirlo Necesitaría Carbón Y hierro El hierro está aquí A ver El carbón Lo puedo acercar Con Con carruajes Pero el hierro Está realmente Muy lejos Y habría que Construir carretera Y después Además Habría que Transportar Este Este acero Habría que Transportarlo Hasta aquí Y la maquinaria Solamente La quieren En Cuenca De momento Lo veo Algo No sé Lo veo demasiado Peligroso Bueno peligroso Arriesgado Sería la palabra No sé No sé No sé qué hacer Tío Tengo que Claro Es que como es el primer episodio Y he creado el mapa Con vosotros No lo he buscado ¿Sabéis? Aquí ¿Qué pasa? Producción 40 ¿Por qué? Transporte 38 ¿Vale? Bueno Creo que Por algún motivo No teníamos Suficientes Carruajes Y no podíamos Producir Suficientes alimentos Pero creo que En el momento Agua Es que todavía No sé muy bien Donde Donde miran Las cosas Vilanova Vale Tengo que Tengo que Aprenderme La interfaz Anda ¿Qué te parece? Mira Han hecho aquí Una carretera El ayuntamiento Y la están Utilizando En mis carruajes Oye Pues genial Muchas gracias Ayuntamiento De Vilanova Hay algo en mí Que me está tirando A hacer esta empresa Me está tirando Os lo resumo De nuevo Para que lo comprendáis A lo mejor Os resulta un poco Aburrido El vídeo Pero oye Esta Ya sabéis La idea Sería la siguiente La idea La idea A idear es lo que necesito yo La cabeza La idea sería la siguiente Producir Maquinaria Máquinas Para cuenca Que es una de las grandes ciudades De hecho es la ciudad más grande De nuestro mapa Para producir La maquinaria Necesitaríamos Madera procesada Esto es madera No A ver si estoy haciendo yo El idiota Bueno Tablones Y acero Entonces La parte de los tablones La tendríamos hecha Porque para hacer los tablones Necesitaríamos troncos Y aquí tenemos un bosque Y aquí tenemos una serradera Así que Y de aquí Para acá Entonces Transportar Los troncos Aquí a la serradera Nos daría dinero Y transportar Los tablones A esta Fábrica de máquinas Nos daría dinero también Por otra parte El acero Esta aquí viene Lo complicado Obviamente La empresa Más cercana De acero Es esta de aquí De Alcalá de Henares Alcalá de Henares Por desgracia Para nosotros No necesita No necesita Maquinaria Así que eso Nos perjudica Pero Podríamos Llevarla Hasta Cuenca Y me estoy dando cuenta De que aquí Portoyano Si que quiere máquinas Pero claro La empresa Estaría Aquí Bueno Eso sería ya Para un futuro Muy lejano De momento Quedaros con que Las ganancias Están siendo Positivas Así que Genial Bueno Entonces Lo dicho Necesitaríamos El acero Para las máquinas El acero Se produce Con carbón Que tenemos Aquí una mina De carbón Y con hierro El hierro El mar cercano El mar cercano Pues Sería Este de aquí Entonces Este es el problema ¿Cómo transporto El hierro? Quizás Haciendo un tren O el tren Deberíamos De hacerlo Para distancias Más largas No lo sé No lo sé Es que No sé si conoceréis Transport Fever Pero aquí Meter la pata Puede ser Garrafal Catastrófico Mientras tanto Y para concluir Con este episodio Y hacer un poco De tiempo Y alargar un pelín Más el capítulo Para que dure una horita Y al siguiente Que dure menos Lo que vamos a hacer Es Crear Una línea De autobuses Bueno De autobuses De transporte De viajeros ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues creando paradas Entonces Vale Aquí tenemos Una estación de autobuses No quiero paradas Quiero una estación De autobuses Para empezar Y ya me están quitando Los sitios buenos Eh Ya me están quitando Los sitios buenos Quiero las zonas ¿Dónde están las zonas? Vale Vale Todo esto sería Bien Podríamos poner aquí La estación Bien A ver Vamos a parar esto Un momento Bueno Vamos a hacer que vaya más lento Aquí la podríamos poner Vía de tranvía Plataformas Una a la izquierda Y una a la derecha Deberíamos de ponerlo Técnicamente Así mejor A ver Si puedo girarlo Un poco Si puedo girarlo Así Vale Ahí lo podríamos poner Y para que la gente Eh Bueno Para que sea más rentable Esta estación Vamos a poner aquí Una calle Y arreglado Vale Entonces esto por aquí Y nada No voy a poner parar De momento O si A ver Es que esto ya Coge Una gran parte De la población Vamos a volver A usar esto Vale Esta zona No la cubre Bueno Podríamos poner Una marquesina Una marquesina Esta Es una parada De autobús Quiero ponerla Quería ponerla aquí En este Ah mira Si que me deja Vale Ahí estamos Perfecto Y ahora ya Si que si Cogería todo Entonces Una línea Que conectase Vilanova Con Cuenca O Cuenca Con Vilanova Como queráis llamarlo Entonces Aquí necesitaríamos Otra estación De autobuses Bueno De carruajes Ahora mismo Estamos en negativo De nuevo Pero por las compras Que estamos haciendo ¿Dónde están Las casas Aquí? Vale Las casas Estarían En esta zona Las viviendas Estarían Aquí en esta zona Vale Podríamos hacerlo Aquí Y una calle A ver Un momentito Esto Si lo Tratamos De mejorar Me ocuparía Todo esto Ah Se puede hacer Esto Mira No sabía yo Esto Fijaos Por donde Vale 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 Pues mira Genial Ya está Arreglado Perfecto Perfecto Vale Pues eh ¿Cómo se cierra esto? Aquí Vale Pues esto es justamente Lo que quería Si lo llevas a ver No Villas no De momento no Vale Muy bien Pues esto ya está unido Aquí no haría falta Ni siquiera No No haría falta Ni siquiera Una Una marquesina Vale Entonces Eh Nada Vamos a Crear una línea Nueva Que será A ver Que irá Parada 1 Eh ¿Dónde está? Aquí Parada 2 Parada 3 Vale Ya está Y a esto lo vamos a llamar Eh Línea Cuenca Vilanova Muy bien Y ahora Pues tendremos que comprar Bastantes vehículos Comprar Vehículos De pasajeros A ver Coche de caballos Diligencia O troika Bueno Pues La troika Por lo visto Puede llevar Menos Capacidad De personas Diligencia Esto tiene más potencia Esto tiene más potencia A ver La diligencia Por lo visto Tiene más potencia Pero Tiene un caballo más Claro Vale Pues vamos a comprar 15 16 16 A ver 20 477 Venga Vamos a comprar 20 Y Estos van a hacer La línea Cuenca Vilanova A lo mejor me lo he jugado Aquí eh Chicos Vale Pero bueno Oye Hay que intentarlo Hay que aprender Madre mía Tú las diligencias A tope Bueno gente Pues yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Puede que haya Hecho un desastre Porque hace muchísimo tiempo Que no juego a Transport Fever Y porque también es la primera vez Que juego a este Transport Fever 2 Pero bueno Oye Yo creo que Menos esta línea Las demás están generando Dinero Así que Iremos viendo Y me gustaría Que me dejáis A través de los comentarios Que os parece La idea De la Línea esta de maquinaria Si creéis Si queréis Si queréis Que la hagamos Y creéis Que es buena idea Pues eso Dejadmelo a través de los comentarios O si habéis visto vosotros Alguna cosa Que yo no he visto Pues también os invito A que me la dejéis A través de los comentarios Pues porque Mientras que estamos comentando O que estoy yo comentando Pues puedo despistarme Y en algún momento Saltarme algo Que es muy evidente Y Y claro No me da cuenta Porque está comentando ¿Sabéis? Entonces nada Lo he dicho Lo dejo en vuestras manos Decidme Que es lo que Que es lo que creéis Que es más correcto Y nada La verdad es que Súper contento Oye Súper guay Me gusta mucho Como está yendo todo Aunque noto como que Estoy oxidado Y esta línea A lo mejor A lo mejor Los carruajes Los utilizamos Para otra cosa Ya veremos Ya veremos En fin En cualquier caso Dejamos por aquí Este episodio Espero que os haya gustado mucho Este primer capítulo Detrás por Fever 2 No tengo nombre Todavía para la empresa Pero bueno Yo creo que es lo de menos Muchísimas gracias Por estar ahí Muchos besitos Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chao Colabora y apoya al canal Comprando tus juegos Al mejor precio Utilizando el enlace En la descripción Muchas gracias